El talento es la virtud que engrandece a un artista El cantante que esté en tu corazón te muestra lo suyo a través de esta linda canción ¡Sí, señores! ¡Es el rey del sentimiento! ¡Junior Tony! ¡Y estamos aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Para ti! ¡Junior Tony! ¿Qué será de mi vida ahora que tú no estás? ¿Qué será de mi vida si tus besos y tu amor Inesperadamente te fuiste lejos de mí Dejándome tan solo sin ninguna explicación? Sin ti, sin ti no podré vivir Sin ti, me voy a morir No vuelve No vuelve Te lo pido por favor Te prometo Que yo te haré feliz Te prometo Que yo te haré feliz Es tan difícil vivir sin ti Es tan difícil vivir sin ti ¡Junior Tony! ¡Junior Tony! ¡Junior Tony! ¡Junior Tony! ¿Qué será de mi vida ahora que tú no estás? ¡Junior Tony! ¡Junior Tony! ¡Junior Tony! ¡Junior Tony! Inesperadamente te fuiste lejos de mí ¡Junior Tony! Vuelve, te lo pido por favor Te prometo, que yo te haré feliz Te prometo, que yo te haré feliz Vuelve mi amor a mis brazos, te prometo, que yo te haré feliz Y si no quieres amarme ya, tan solo vuelve para despedirte Vuelve mi amor a mis brazos, te prometo, que yo te haré feliz Y si no quieres amarme ya, vuelve a llevarte todas tus cosas ¡Y ahora! ¡Hey! ¡Sí! ¡Ya! ¡Para bailar para gozar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ya! ¡Judios, no dispensable! ¡Que se muevan, que se muevan, que se muevan, que se muevan! Lina, Javi y Adilia ¡Chicas lindas de Paralín, Recoyanca! ¡Muévete chiquita! ¡Suavecito, linda! ¡Muévete blanquita! ¡Así, así! ¡Redondito, mami! ¡Con Junior Nani! ¡Isma Producciones! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete!